Radio Noticias 99.9 Este encuentro, que es el cuarto del año de lo que es la juventud radical de la quinta sección, se hizo en General Madrid a esta oportunidad. En el que, la verdad, concurrieron muchos distritos de lo que es la quinta sección, muchos chicos que se vienen sumando a estos encuentros que hacemos de militancia y de formación política para que cada vez nos formemos como jóvenes dirigentes políticos. Bueno, tuvimos el agrado de poder escuchar al doctor Juan Manuel Cacela, quien fuera ministro en el gobierno de Raúl Alfonsín y candidato a vicepresidente de la Nación, donde nos dio una charla de lo que fue el gobierno de Raúl y lo que significó el radicalismo a lo largo de la historia, que siempre es bueno recordar nuestras raíces y saber que el radicalismo siempre fue la causa de los desposeídos. Creo que ese tipo de encuentros fomentan cada vez más la militancia radical y el sentido de pertenencia que tenemos cada uno a la UCR. Además, pudimos compartir un asado entre todos, compartir las experiencias de cada uno en las PASO, saber la realidad de cada distrito, y después hicimos una recorrida por Madariaga, fuimos a visitar a los barrios que se inundaron, que lamentablemente muchas familias perdieron todo en Madariaga, y poder ayudarlos con donaciones que llevamos cada distrito. ¿Estamos defendiendo los votos de los costeros acá? Sí, exactamente, creo que por lo que comparamos nuestras planillas con los telegramas, hubo varios errores en la realización de estos, donde no se anotaban nuestros votos o se anotaban mal, por eso venimos a reclamar, creemos que son errores involuntarios, no veo una mala predisposición de los presidentes de mesa a hacerlo intencionalmente, pero pueden cometerse errores y eso venimos acá a corregir para que se dé el resultado oficial que nosotros, por nuestras planillas, sacamos 6.207 votos. Sí, sí, por eso te digo que son errores en la realización de los telegramas, que eso es lo que venimos a corregir acá. En otras mesas también nosotros tenemos 0 votos, o por ejemplo en una tenemos 4 votos en el telegrama y en nuestra planilla tenemos 45. Creo que son errores involuntarios, pero que lamentablemente con todo lo que es la jornada de elecciones, estar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche que se extendieron el cierre de algunas mesas, se lleva a producir eso. La elección de las PASO pasadas demostró el crecimiento que viene teniendo el radicalismo, el resurgimiento después de una época que fue efectiva. ¿Cuántos votos lograron en San Clemente? En San Clemente cerca de 700 votos fueron. Que a comparación de 2011 venimos creciendo, es más, duplicamos la cantidad de votos en 2011, más allá de la inferioridad que tenemos en cuanto a recursos, en que hacemos todo a pulmón, creemos que hicimos una muy buena elección y de hecho se nota la cantidad de votos totales. Venimos creciendo año a año y de la legislativa esta también fuimos creciendo. Somos Radio Noticias 99.9